Gente, es el programa diferente de CMD y siempre lo va a seguir siendo. Elena, ahora, confíesanos una cosa, confíesanos una cosita. Oye, ¿cuánto vamos? ¡No, ya pues! ¡Vale, nomás! ¡Esto es loco! Confíesanos una cosa. Ahora que te vas, ¿vas a seguir viendo el programa o no? Sí. Sí, pero me va a costar. Dí la verdad, Diana. Sí, lo voy a ver, pero me va a costar verlo porque obviamente voy a querer por ratoso, voy a renegar de cosas, voy a decir, no, eso no debían decirlo, no sé qué, pero voy a seguir viéndolo. Pero pueden mandar tu memo, ¿no? Les mando mail, les digo. Acá en el libreto hay algo que ha fallado. ¿Por qué? Porque supuestamente Diana Vianchi el día de hoy tenía que llorar. Sí. Y bailar en la mesa. ¿Cómo le hacemos llorar? Más tarde. No, no, no. O sea, ¿no te da tanta pena? Sí me da pena, pero no quiero llorar delante cámaras. ¿Por qué no? Eso muestra que eres sensible a pesar de todo. ¿Cómo le haces algo? A pesar de que nos hacías... Sí, parezco malvada, pero lo hacía por el bien de ustedes. No parezco verdadero yo. Ahora deberías confesarnos, ¿cuál es la chapa que más te gustaba? Melcochita. No, tú sabes que a mi mamá no le gusta eso. A la mamá ya no le andó en donde. No. Una vez lo llamó al loco, llamó a la atención porque me decía Melcochita. Me llamó y me dijo, ¿sabes qué? No me gusta que a mi hija le diga Melcochita. Acá en la familia a nadie le gusta ese personaje. No, no, Eliana. ¿Cuál otro? Bueno, está bien. Ya. Yo le dije, ¡ay! No vayan. Hay que ver el video de Eliana. Hay que ver fotos, Eliana. Fotos. Ah no. Video está complicado. Bueno, estas fotos las hemos captado en la playa, en la playa de la Chira, en bikinias. Sí, señor. Miren, ¿ah? ¡Ah, no, esta no son! Ah, ya ves, ahí está la peluca, tipa, ahí está la peluca. Esos, miren, Francesca, el gordo. Ahí estoy yo. Ahí está, Mauricio, Mauricio. Ahí está Caleri también. Ahí está Caleri, claro. Ahí recién eran los primeros. Ese es un monstruo, ¿ah? Este es antiguo, esta foto. Todavía se podía fumar en el Z, ¿ah? Esos escogieron la ropa para un programa. Oye, qué feas fotos han escogido, gracias. Se nota que me quieren. Pero ese era tú antes, este es el después. No, mira. Oye. Han debido a ponerle un pensamiento ahí. Gracias, Stuart. Esta barriga va a crecer, ¿eh? Gracias, Stuart, ¿ah? Ay, qué paja, no más. Ahí está, ahí está computadora. Ah, no, ese es Alf, ¿no? Eso, yo, yo soy. Siempre en la espalda de Eliana Bianchi, ¿no? Es importantísimo. El muñeco de niebla. Mira, el chatito al portal de duende, perfecto, ¿no? Perfecto. ¡Esta! ¡Con brajes! ¡Con brajes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! El exorcismo. La de los pelos, por favor, seas buenísima. Así venía a trabajar ella, ¿eh? Sí, sí, era un auro. Con el sombrerito y todo lo demás. Eso. Pero por eso hemos logrado lo que somos. Eso es hace poco, ¿eh? Hace poco. El verano pasado, ¿no? ¿El verano pasado? Bueno. Qué desgraciado. Eliana, ¿por qué siempre todas tus fotos son como que con solos no deseados? Diabólicos. Soy diabólicos. No, porque soy la pesadilla de los conductores. Esa fue la despedida del gordo del carro. La despedida del gordo. Mira, me llenaron de torta, como me quieren tanto. Qué buena. No, tú sabes que en el fondo, en el fondo, pero bien en el fondo te queremos mucho. Gracias. Mira, el pelo, el pelo, por favor. Además, Eliana tiene el peinado como de una chica de los 80, ¿no? Ahí, ¿no? Claro. Pero no ha sido de los 80, ha sido de los 2000, ¿no? Esto con Alf, mira. Eso es un clásico, ya, pues, ¿no? Alf, Alf, el programa. ¿Vas a extrañar a Alf? Voy a extrañar a mis chicos. Voy a extrañar. Caleri se nos fue, pero igual siempre nos veíamos, igual nos vamos a seguir viendo. Pero voy a extrañar al equipo también de ahora, a Mappy, a José, a Mauri, a Computronzazo. O sea, son un equipo buenísimo. Pero yo te digo una cosa, los vas a extrañar una semana y después se te va a pasar, ¿eh? Sí, normal. Una semanita, pero algo los voy a extrañar. Pero, pero Eliana, vas a extrañar a todos ellos y nosotros no vamos a extrañar. No. Sí, claro que sí. Tú has sido, Elianita, como una madre para nosotros. Para nosotros. No por la edad. Esa foto, qué buena. No, es verdad, Eliana, sí. No, bueno, tenía, mira, yo, o sea, ustedes saben que yo soy un poco jovial y eso, pero que cuando tengo que ser mala, lo soy. Y bien mala. Ya, oye, saca la foto que va a llorar ahorita. Saca la foto, saca la foto que va a llorar, ¿eh? Ay, qué bueno. No, ¿y esto qué fue? No sé. Ah, estábamos tristes porque se iba alguien, creo, algún conductor. Qué raro. Claro, es que siempre se va a renovar, pues. Pero es que este programa, claro, muta mucho. Ay, qué mal, qué fotos han encontrado, ¿eh? Esa es mi producción. Esa es, esa es. ¡Bravo! ¡Buena! ¡Qué buena! Eliana, bien, sí. Eliana, ¿y piensas regresar algún día? Quién sabe, aunque no creo que me dejen regresar, ¿eh? No, 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 todo bien, todo bien con el canal, todo perfecto, pero no sé, no sé, yo creo que ya es oportunidad de otra persona de asumir este puesto y de lograr nuevas cosas y aparte en los cambios se crean nuevas cosas, nuevas ideas. Yo creo que ya cumplió una etapa y que el programa siempre va a ser mi hijo y ustedes siempre van a ser mis hijos, pero... Pero ya quieres tener hijos, de verdad. ¡Claro, también! ¡Hijos de verdad! A esa iba la pregunta del millón. Eliana. ¿Cuándo? Ya queremos verte así, pues, maternal. ¿Así? ¿Así? No, pues, peluda, no. Así, así, más o menos. Pero que salga como la madre, Cristian, ¿ah? Como la madre que salga. Gracias, mami. ¡No! Lo máximo quiero agradecerles, de verdad, a todos y a todos los conductores que pasaron, a Francesca, al Gordo, al Chatito, a Daniel y, bueno, a ustedes que se venga otra nueva etapa maravillosa del programa con su escenografía linda, que logramos sacarla. Y que todo siga siendo, este, lindo como siempre, ¿no? Una buena familia. Y ahora le caso a la producción, caramba. Ahora, hay que invitar a la gente, a la gente que se quiera despedir personalmente de Eliana. Esta noche, esta noche. Vamos a estar, esta noche, tirando la casa por la ventana. ¡Sí, señor! ¡Tirando la casa por la ventana! ¡Sí, señor! ¡En la traviata vamos a estar! ¡Ay, ay, ay! ¡Que el me... ¡Ya, no, ese es el me... ¡En la traviata vamos a estar! ¡Ya! ¡No vamos! ¡Ahora! Yo no sé, ¿eh? ¡Yo no he... ¡Ahora, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corra, transcurra! ¡Corra, Johannes Borra! ¡Vamos a verla, Cátula! ¡Vamos a ver la cálcula! 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 Y dice así Entre titulares es tu hogar Eliana no solo produjo un programa, también una gran familia ¡Bravo! ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Estás linda! Eliana, sales altísima ¡Ay, salgo alta y regia! Yo discrepo a nivel conceptual Mi sueño hecho realidad, claca, alta O sea, Giovanna ¡Regia y rubia! A nivel conceptual, yo discrepo Yo discrepo un poco Porque dice, este es tu hogar E.T. 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 Este puede ser tu titular ¡Ay, ay, ay! Ya, ya, ya E.T. E.T. Ahí está Martín Bueno, perfecto, siga viendo el programa porque va a seguir igual de bueno ¡Igual es chévere! Pero hay que... ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase la torta! ¡Ay! ¡Yay! ¡Taran, taran, tan, tan! ¡Ay! ¡Ay! Cumpleaños no, amigo ¡No, pues! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora sí va a llorar! ¡Ahora sí llora! ¡Este es del equipo de producción! Yo quiero que lean la tarjetita del equipo de producción que la han hecho con mucho cariño para Eliana A ver Y dice, pero lé, no vamos a saltar ¿Yo misma? ¡Sí! ¡No, no! Quien no conoce a Eliana Bianchi no conoce entre titulares Muchas bendiciones, Eliana Te vamos a extrañar ¡Bravo! ¡Bravo! Y... Obviamente Inavila porque ha estado ahí Ya ahí están las rotas Y bueno, ahora sí Ahora sí ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡A la cara! ¡De la Chiribola! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ahúl! ¡Ele era mí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! No, no, no. No, no. Esta escenografía es nueva. A un corte, a un corte. ¿Yo con la revís blanca? Sí, yo también. Más rato, más rato. Ya. Vamos a la pausa, chicos. Vamos.